¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? Espero que estén muy bien, que se les estén pasando increíble con un nuevo video para el canal. El día de hoy les trago mi primera impresión del nuevo evento de Warzone, 80s Action Heroes, que la verdad me sorprendió muchísimo ya que esperaron yo mucho menos. Estuve muy emocionado el día de ayer y pude ser de los primeros en ver todo lo nuevo. Ya saben que si les gusta el contenido no se olviden de suscribirse y darle a like para más Warzone y Code Mobile. Les mando un saludo y los dejo con él. A ver qué onda acá, el nuevo evento, a ver cómo está. A ver, a ver, a ver, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Una tarjeta de vista. Ah, está chido, ¿eh? Está un amuleto muy, muy bueno. Ah, está perrón, ¿eh? Un emblema. Otra, una calcomanía. Está, pues hay, dos, tres, no me gusta mucho. Ah, qué más, otra tarjeta de vista. Es otra de las recompensas de Warzone. Ah, es una... Creo que no me deja venir estos güeyes, no. Mmm, esa venía está chido, es un amuleto. Mmm, una tarjeta de vista. Una calcomanía, está padre, esta me gusta. No me deja venirme estos güeyes. Veamos las recompensas de Cold War. A ver, una tarjeta de vista. ¿Esto qué es? Un exclusivo. Ah, es exclusivo de Cold War. Ah, es algo de Cold War. No sé qué sea. Este es un reloj. Está ahí, 212. Mmm. A ver qué más hay para Cold War. Calcomanía, tampoco me gusta mucho. Una tarjeta de vista. Está también bonita. Ah, esta perro, este me gusta, este me gusta bastante. Está muy bonito este amuleto. Está muy, muy padre. Está muy padre, me gusta, me gusta ese. Ah, la calcomanía, está chida. Está muy chida la música, que opción de fondo también, eh. Este amuleto también está bien perro. Qué chido esto. Está perroncísimo, eh. Tarjeta de vista. Ah, la recompensa final es el arma, ¿no? Ah, es una... Ay, no sé ni qué fusiles es. Creo que es una DMR. O una... Ay, no me acuerdo el nombre de la otra arma. ¿Cómo se llama? Está bonito, eh. Creo que sí es la DMR, o es la Type. No sé por qué está chido. Depósito de lotes. ¿Esto es nuevo, eh? Ah, no manches. Ah, o sea... ¿Aquí vienen los lotes que voy comprando, o cómo? Ah, ya desbloqueé la musiquita. Está chido, no. Fuego, no todo, me gusta. Poderío. Recoge plajas enemigas para desbloquear recompensas. Ok, veamos cómo se desbloquean. En Warzone consigue la primera baja siendo el primer miembro de tu peletón en conseguir una baja. Ok, en Warzone consigue 15 bajas con armas explosivas o equipamiento de tal. En Poderío recoge 50 placas. En Poderío llega al círculo final 5 veces. En Warzone elimina 25 agentes enemigos durante el evento público. Venta de armas. En Warzone sobrevive un asalto desde lo alto de la torre de Nakatomi. Completa cualquiera de las 3 misiones secundarias de la torre de Nakatomi. Ay, se están un poco difíciles, eh. Recoge las 3 placas de prisionero de guerra. Tres bajas con el arco de combate, eh. 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 Gracias por ver el video.